Hola a todos. Nuestro evangelio de hoy es según Juan, capítulo 15. Jesús dice, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero sí da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vida. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se sacará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. El Evangelio del Señor. Gloria a ti, oh Señor. Como sabemos, normalmente nosotros leemos solo el Evangelio en nuestros vídeos, pero en la iglesia, en los domingos, leemos tres diferentes lecturas. Hoy yo voy a predicar sobre nuestra lectura de hechos, y por eso quiero invitarles a leer esta lectura antes de mi sermón. Y si quieren hacerlo, pausa este vídeo hasta pueden escuchar el sermón. La lectura es del libro de hechos, capítulo 8, versículo 26 hasta versículo 40. Y ahora, gracias y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. La primera lectura de hoy es de los hechos de los apóstoles. Tal vez ustedes han notado, durante la temporada de la Pascua de Resurrección, hemos tenido una historia de los hechos cada domingo. Historias sobre los apóstoles proclamando en palabra y obra la muerte y la resurrección de Cristo. Porque, después de todos, es la temporada de Pascua. Yo creo que el mejor nombre para este libro serían los hechos del Espíritu Santo. Porque, después de todo, es el Espíritu quien impulsa todas las palabras y obras de los apóstoles después de la muerte y la resurrección de Cristo. Y esto es verdad hoy también. Cuando nosotros podemos hacer o decir algo bueno, no somos nosotros como bien sabemos. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros trabajando. Entonces, cuando escuchamos en nuestra lectura la semana pasada, por ejemplo, que Pedro testificó de las buenas nuevas de Jesucristo frente al sumo sacerdote, se nos dice que lo hizo porque estaba lleno del Espíritu Santo. En otro versículo, cuando Pedro y Juan sanaron al invalido de nacimiento a la puerta del templo, lo tomaron de la mano y lo levantaron, era porque habían estado llenos del Espíritu. Cuando los seguidores formaron una comunidad y compartieron todas sus posesiones, cuando Pedro convirtió a miles de personas a la vez, vemos que es porque han estado llenos del Espíritu Santo, etc., etc., a lo largo de todo el libro de los hechos. Y esto es verdad para la iglesia todavía. Cuando alguien necesita ayuda y nosotros rebuscamos profundamente en nuestros bolsillos para hacer una contribución, no somos nosotros quienes queremos hacerlo. Nosotros queremos quedarnos con el dinero. Pero al menos yo puedo, al menos que yo puedo hablar para mí mismo. Pero es el Espíritu el que dice, vamos, comparte tus bendiciones. Eso es como el Espíritu de Cristo resucitado funciona en la iglesia y en nuestras vidas. En nuestra lectura de hoy, en los hechos, escuchamos la historia de Felipe y el eunuco etíope. Es una historia muy famosa. Felipe era uno de los primeros seguidores de Cristo resucitado. El eunuco etíope era un alto funcionario, teseroro de la reina de Etiopía. Un comentario breve sobre eunucos. En la Biblia, los eunucos eran una categoría especial de personas quien en el sentido más estricto eran hombres que no tenían órganos reproductivos. Algunos eruditos, aunque piensan que es un término en la escritura más general para personas que no encajaban en las categorías habituales de masculinidad. Hoy en día podrían describirse a el comuno binarias, o queer, o LGBTQ. Por eso, aparentemente, ellos no fueran aceptados en papeles tradicionalmente reservados para hombres, incluidos como participantes en el templo. Por otro lado, podrían haber sido miembros valorados de la casa de personas poderosas, reyes con arenas, por ejemplo, donde no se metieran en ningún problema. Un ángel del Señor envía a Felipe fuera de Jerusalén, al desierto, camino a Gaza, para encontrarse allí con este eunuco etíope. El Espíritu Santo es muy interesado en los forasteros, en el Libro de los Hechos, y este hombre es un gentil, un outsider religioso. Es un etíope, es decir, un africano negro, y además es un eunuco. Realmente fuera de lo común para la iglesia joven. Perfecto, porque gran parte del Libro de Hechos trata de que el Espíritu Santo trabajaba a ayudar que la iglesia superaba la resistencia ante quienes no son exactamente como ellos. Felipe cuenta al eunuco acerca de Jesús, y el eunuco etíope se convierte. A ser cristiano. Quiere ser bautizado ahora mismo. Aquí hay agua, dice. ¿Hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Entonces, lo hacen. El eunuco etíope queda lleno del Espíritu Santo en su bautismo, como todos nosotros, y regresa a casa regocijado. Perdón. Felipe, luego, es llevado una vez más por el Espíritu Santo para ir a otro área gentil, a Soto, cerca de esa área, para continuar reuniendo a la gente en el Espíritu y hacer crecer la iglesia. Este es el deseo de Jesús para la iglesia, como vemos en la lectura del Evangelio de hoy. Unidad. Unidad con Dios y unidad unos con otros. Yo soy la vida, ustedes son las ramas, dice Jesús. Es decir, todos estamos conectados unos con otros y con Dios por el Espíritu Santo. No podemos ser uno con Dios sin ser uno con los demás, sin excepciones. Creo que es por eso que el Espíritu impulso a Felipe a bautizar al eunuco etíope, para que él también pudiera estar conectado a la vid. Y es por eso que el Espíritu continúa obrando en nosotros y a través de nosotros, para que todos estemos conectados a la vid y todos podamos dar frutos, buenos frutos. Y ahora, que esa pasa que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.